Una de las diferencias más grandes que hay entre Fairy Dale y Eden Zero es que Eden Zero no tiene panzer. Mejor vamos al video. Yo soy Silver y sí, aquí te traigo el manga vs anime del episodio 8 y el 9 de Eden Zero. Como un dato, estoy usando la versión oficial en inglés del manga para estos videos. Ahora bien, sabemos que eso no es garantía de nada, ya que todavía no hay versión oficial del anime con subtítulos o doblaje en español. Pero supongo que en algo ayudará. Les comento esto para que sepan que por eso es que pondré paneles en inglés en pantalla. De cualquier forma, si hay algún error de traducción del manga de mi parte, saben que siempre agradeceré cualquier corrección o cosa que quieran complementar en la caja de comentarios. Pero bueno, comencemos. El episodio 8 arranca con la última página del capítulo 15 del manga y bueno, todo lo que pasa en esta parte es prácticamente igual en ambas versiones. Más tarde, en el anime, Witch dice que piensen en su habilidad de escuchar lo que ocurre en la nave como parte de la misma nave. Pero en el manga ella dice claramente que piensen en la misma Witch como un componente o parte de la nave. Ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa pues es otra cosa. Como dato extra, en el anime cuando Witch dice que es una de las cuatro fanservice del Ray Demonio, podemos ver la silueta de las otras tres fanservice. Pero en el manga no las vemos. Ahora bien, hablando de fanservice, vamos a la escena del masaje. En el anime, cuando Witch dice que puede escuchar todo lo que digan en la nave y que le hará un masaje a todo aquel que se suscriba al canal o le dé like al video, miren, si no dice esto seguro que es muy parecido. Pero bueno, en el anime, Rebecca dice que eso da miedo, pero en el manga ella no dice nada. El resto de la escena es prácticamente igual en ambas versiones con la diferencia de que nuevamente en el anime vemos a las Shine Stars. En el manga y el anime, Witch le pregunta a Wise si él se preocupa por los muebles cuando habla, pero en el manga Wise no responde a esta pregunta y Witch tampoco responde de vuelta, sino que de una Shiki le dice que ella no es un objeto porque tiene un tremendo corazón. Ya nos quedó claro, viejo. Cuando Pino llega al gremio, antes de hablar de la mamacita, en el manga menciona que esto es un gremio. Recordemos que ella no había venido antes aquí. En el manga la bilia se ve normal, pero en el anime parece una la bilia después de la pandemia, viejo. What the fuck? El resto de todo este circo es igual en ambas versiones y si hay alguna diferencia, pues me la suda. Estas escenas son tan malas que ni siquiera sé cómo no tienen la opción para esquipearlas automáticamente, viejo. Pero bueno, hablando de cosas interesantes, al final aparece el Sasuke verde. Y aquí terminamos el capítulo 16 del manga y vamos al 17. Cuando vemos a Rebeca comiendo, en el anime ella dice que esta situación de ir a ver al maestro del gremio es pesada o complicada, pero en el manga ella dice que no tiene ganas de ir. En el anime, Rebeca invita al gatito azul, pero en el manga este gatito azul se invitó solo. En el anime el uchiha dice que se va a llevar a la bilia a casa, pero en el manga solamente dice que su trabajo es llevársela con él. En el anime Shiki le dice que la bilia no quiere ir con él, pero en el manga él le dice que la está haciendo sentir incómoda. Como dato extra, la ropa es ligeramente diferente en el manga y el anime. En el manga la Wendy youtuber dice si la puede ayudar ya que este uchiha se la quiere rajar, pero en el anime ella solo le pregunta si la ayudará. Además, cuando Shiki le dice que le da igual lo que le pase, en el manga ella solamente grita ¡Ey! Pero en el anime le dijo que era cruel. En el anime, cuando Shiki entra en modo psicópata, dice que no perderá contra alguien sin corazón. Pero en el manga él dice que no perderá contra un idiota sin corazón. Y sí, ya saben. Una weá es una weá. Y otra weá es otra weá. Son dos weás totalmente distintas. Como curiosidad, la toma de Sasuke-kun es del lado opuesto en el manga y el anime. En el anime vemos el lado derecho y en el manga vemos el lado izquierdo. Cuando vamos a Guilds, en el anime solamente vemos a una Brandish, una Yukino y otras dos detrás de este feo. Pero en el manga se pueden ver muchas más detrás de él. Pero bueno, con la imagen de Rebecca terminamos el capítulo 17 y vamos al 18. En el anime, cuando Sasuke se va, simplemente le dice que vaya a Guilds y quiere pelear de nuevo. Pero en el manga, antes de eso, le dice que se llama... Nah, broma. Le dice que su nombre es Jin. Pero bueno, al final del capítulo aparece uno de los personajes favoritos de todo el fandom y terminamos el episodio 8. Vamos al 9. El episodio 9 comienza con las últimas páginas del capítulo 18 del manga. Como una diferencia, estas dos BQ-vers se ven diferentes en el manga y el anime. Pero bueno, con la aparición de Jin este feo que a nadie le importa y el protagonista original del manga, terminamos el capítulo 18 y vamos al 19. En el anime, Witch fija el rumbo al planeta Guilds y luego Shiki grita por Rebecca. Pero en el manga, Witch primero dice que la Eden cero despegue, luego fija el rumbo y recién aquí habla Shiki. Cuando volvemos con Rebecca, antes de preguntarse por el gatito azul y el master, primero se pregunta si está rodeada de youtubers. Y sí, sabemos que son BQ-vers, pero se entiende. Como dato extra, es posible que dependiendo de la versión de subtítulos que vieron, no hayan subtitulado el nombre de estos pelmazos. Pero bueno, el primero es Ganoff, el segundo es el protagonista o el manga del anime y se llama Mosco. Que por cierto, en el manga especifica que son caballeros de peso pesado de Sister. En el anime y el manga la expresión de este feo es un poco diferente. Además, cuando le dice que se calle en el anime dice que no le gusta enojarse, pero en el manga dice que no puede soportar sus gritos. Pero bueno, para resumir, el resto de los diálogos también son un poco diferentes, pero literalmente da lo mismo, viejo. En el anime, cuando Rebecca se interpone enfocan a Jin y a Mosco, pero en el manga solamente vemos a Jin. En el manga, este tipo hace referencia a la forma en la que lo mira Rebecca, además de que le pregunta quién es. Mientras que en el anime le pregunta qué le pasa y todo eso. En el manga, cuando Rebecca recibe la descarga del cable raro, se transmite más dolor que en el anime, donde solo se enfocaron más en el fanservice. En el anime, Rebecca dice que se está conteniendo y habla sobre las visitas que le da placer y que no está segura sobre la clasificación que tendrá el video. Pero en el manga, en realidad, ella habla como si este fuera el título para un video que le daría bastantes visitas, ya que también podría atraerlos con la miniatura del video. Además, dice que es probable que algo así no sería apropiado para el público objetivo de su canal. En el anime, al escuchar esto, al bigotón le dan más ganas de rajársela, pero en el manga, el tipo queda tan WTF que casi no se da cuenta cuando Jin le quita el control. En el anime, dice que la idea de Rebecca siendo obediente con Iliga lo emociona, pero en el manga dice que le da escalofríos. En el anime, la niña le dijo Onechan, pero en el manga, ella le iba a decir señorita Rebecca. Cuando Rebecca habla con la protagonista de este manga, en ambas versiones es igual, aunque en el manga tiene mucho más sentido que Rebecca diga que le encanta comer, ya que ahí es mucho más exagerada para comer que en el anime. Además, en el anime, la protagonista del anime le da las gracias después de esto, pero en el manga ese diálogo no está. En el anime, cuando habla la amargada esta, Rebecca la reconoce y dice que es genial, pero en el manga solamente dice que es la Milon de Toko TV y grita que patea traseros. Obviamente esto es porque esta mina tiene un canal de suspenso y cosas peligrosas. Cuando Rebecca dice que esto todavía no se acaba y lo que piensa hacer después de salir de aquí, el panel en el manga es mucho mejor a lo que vemos en el anime. Por si las dudas, aquí está la cantidad de suscriptores de cada una, por si la versión que vieron no tenía la traducción de subs. Y sí, me siento como Rebecca viejo, what the fuck. En el manga, Witch solamente nombra a Valkyria y Hermit, pero en el anime vemos la silueta de ambas. Además, en el anime dicen que Hermit es el corazón de Edens, pero en el manga esto se tradujo como la mente de Edens. Y sí, también es cierto que puede ser algo de interpretación. Recordemos que Kokoro es algo más emocional, sentimental y espiritual que Shinzo, por ejemplo. Cuando Shiki le dice a Witch que se apure, en el manga transmite mucha más urgencia que en el anime. Como dato extra, en el anime la ropa de Homura solo tiene un par de hojas en la parte superior, pero en el manga estas hojas están por todos lados, incluyendo la parte inferior. En el anime, Homura le dice a Wise básicamente que estuvo pensando en voz alta, pero en el manga ella le explica que tiene la mala costumbre de decir cualquier cosa que se le venga a la mente. En el anime, Homura dice que un tipo sospechoso la mira de forma sospechosa, pero en el manga dice que este tipo sospechoso la está mirando como si fuera una vagabunda. En el anime y el manga a Homura se le escapa eso de que Wise es un miembro de la Eden Zero. Sin embargo, la diferencia aquí es que en el anime parece que se lo pregunta directamente, pero en el manga ella lo dice como si lo estuviera pensando. De hecho, en el anime dice eres un miembro de la Eden Zero, mientras que en el manga ella dice algo así como debe ser un miembro de la Eden Zero. Y aclaro que esto no es un error de subtítulos ya que esto es así en japonés. Pero bueno, al final del video voy a hablar más sobre este tema de Homura, viejo. Así que de verdad, quédate hasta el último minuto de este video y también aprovecha a suscribirte así como jugando. En el manga, Homura dice que lo ayudará incluso si eso le cuesta la vida, mientras que en el anime dijo que lo juraba por su vida, cosa que sí podría tomarse de la misma forma o quizá no tanto. En el anime, Homura dice que tiene asuntos con el rey demonio, pero en el manga dice explícitamente que quiere desafiarlo. En el anime, Homura se manda un pedazo de spoiler, ya que dice que su maestro estuvo en la Eden Zero, mientras que en el manga dijo que su maestro solo le contó sobre el rey demonio que navega en un barco conocido como Eden Zero. En el anime, Homura dice que Wise la está mirando como si quisiera lamerla, cosa que bueno, es verdad, what the fuck. Pero en el manga solo dice que la forma en la que la mira la hace sentir incómoda. Sobre lo que dice Witch sobre la autoridad de Wise, imagino que es un error de subtítulos o depende mucho de la versión que hayas visto. Porque aclaro, Witch en el manga dice claramente que Wise no tiene autoridad para probar a nadie en la nave. Cuando Wise está convenciendo a Shiki, en el manga el panel es más infantil que en el anime. Como dato extra y como de costumbre, el panel de Homura mostrando su Ether Gear es infinitamente superior en el manga. Además, el planeta Gills se ve diferente en el manga y el anime. Cosa que no entendí porque luego si nos muestran que el árbol se ve desde el espacio, viejo. Pero bueno, no me meto más ahí, güey. En el anime, Mosco dice que llegaron a Gills, mientras que en el manga dice Break Bug, que según entiendo se refiere a dejar una carga, cosa que en cierta forma sí tiene sentido aquí, ya que para estos tipos estas mujeres eran mercancía. En el manga, la mina que aparece de la nada y que tiene menos participación que Lizana en Fairy Tail tiene el pelo negro u oscuro. Mientras que en el anime, por algún motivo lleno de peso, argumentales... Rubia, viejo, WTF. En el anime, este tipo le dice a Rebeca básicamente que para sobrevivir tiene que sacudir las caderas y arrodillarse. Mientras que en el manga dice que tiene que sacudir el culo y arrodillarse como niña buena. ¿Alguien me podría confirmar si seguimos en un shonen o si ya nos pasamos a un gen... Pero bueno, aquí terminamos el capítulo 19 y vamos al 20 del manga. La expresión de las VQ-vers al ver a esta mina desnuda es mucho más potente en el manga que en el anime... Y encima ladra mi perro, wey. WTF. La expresión de las VQ-vers al ver a la mina desnuda es mucho más potente en el manga que en el anime. En el manga, este simio es quien le pide a esta mujer que ponga la cabeza hacia abajo. Mientras que en el anime, ella lo hace por instinto. Varias bromas malas después. En el anime, Iliga les dice que nadie las salvará. Mientras que en el manga, él les pregunta por qué tendría que perdonarlas. Obviamente haciendo referencia a que no tiene por qué perdonarles la vida o algo así. En el anime, Pino hace una búsqueda con los términos Ninja, Planeta Guilds y Ether Gear de Viento. Mientras que en el manga, en vez de Ninja, ella busca por el nombre Jin. Recordemos que en el anime, el peli verde no le dijo su nombre a Shiki. Pero en el manga sí lo hizo. En el anime, Witch le dice que este planeta es una guarida de un villano. Mientras que en el manga, ella les dice que este planeta es una colmena de escoria y villanos. En el manga, cuando ellos aterrizan, se pueden ver personas en las calles. Mientras que en el anime, como había que ahorrar presupuesto, la calle está vacía, viejo. De hecho, el auto que se ve a la derecha es diferente en el manga también. Y bueno, supongo que el modelo que sale en el anime era más barato para comprarlo y ponerlo en el episodio, viejo. WTF. En el anime, Shiki pregunta de qué carajos construye la ciudad aquí. Mientras que en el manga pregunta qué tipo de pueblos locos están construyendo aquí. En el anime, Pino dice que este árbol se llama árbol mecánico. Mientras que en el manga dice que este árbol se llama mecadrasil. Cosa que obviamente no es lo mismo. Ya que supongo que esta era una clara referencia de Mashima a Ligdrasil. WTF. En el manga, Wise dice que este lugar es incluso peor de lo que se imaginaba. Mientras que en el anime dice que es tan horrible como se lo imaginaba. Cosa que no es lo mismo. Y ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa distinta a esa cosa. También en el anime, Homura dice que huele terrible y que guarda en silencio. Mientras que en el manga, ella dice que huele terrible, pero que no lo comentará. En el anime, cuando llegan a la iglesia y Shiki pregunta si es aquí la base de Logout, Homura dice que parece que sí, ya que tiene escrito Logout. Pero en el manga, ella dice que tiene escrito Logout con letras grandes, haciendo más énfasis en que debe ser obvio que es aquí. Como dato extra, quizá alguien puede pensar que es muy Gil que pongan el nombre de su organización afuera, viejo. Pero hay que recordar que Gills es un planeta sin ley. Ya saben, como cualquier barrio peligroso, viejo. Así que no es como si la policía los fuera a perseguir o algo por el estilo, viejo. En el anime, cuando Wise le dice que no saben cuántas personas hay adentro, también les dice que cualquier mal movimiento hará que lastimen a Rebeca. Y si bien en el manga también dice que no saben cuántas personas hay dentro, la verdad es que luego dice que tampoco saben lo que ya han hecho con Rebeca. En el anime, Shiki pregunta si acaso la estatua habló, pero en el manga ese diálogo no existe. En el manga, además de preguntar si vinieron a confesar sus pecados, también les pregunta si vinieron a hacer una penitencia. En el anime, esta mina dice que ya sabe cuál es su destino, pero en el manga es explícita en decir que sabe cuál es el destino que les espera. Pero bueno, con la aparición de este personaje terminamos el capítulo 20 del manga y el episodio 9 del anime. Conclusiones. A ver, creo que la presentación de Jin como personaje estuvo muy bien. Al menos a mí me transmitió tensión y la voz del personaje me gustó. De hecho, su pelea contra los guardaespaldas de la bilia me gustó mucho más en el anime que en el manga, aunque de verdad no le encuentro sentido a que el personaje no le dijera su nombre en el anime. Es decir, sí o sí sabríamos el nombre en el episodio 9, así que no entiendo la razón por la cual se omitió este diálogo en el episodio 8. Pero bueno, en cuanto a su pelea con Shiki, creo que estuvo bien. Quizás se nota un poco el modo automático con el escenario más que nada, pero al menos los golpes se sentían, cosa que no en todos los animes se logra. En cuanto a soundtrack, creo que tuvimos algunos nuevos en este episodio y al menos a mí me gustaron. Ahora, yendo al episodio 9, pues... Creo que comenté esto en un directo y es que el anime tiene una animación bastante decente para ser un shonen de este tipo. Ya sabemos que los shonen de este tipo que tienen animación como la de Jujutsu Kaisenoki Matsu no Yaiba son una excepción a la regla, ya que lamentablemente lo normal en este tipo de animes es ver este tipo de cosas, viejo. Así que en cuanto a animación, repito que me parece que Eden Zero anda muy bien. Pero lamentablemente una cosa es la animación y otra cosa es el dibujo. Es cierto que los dibujos no son una basofia, pero están por lo menos uno o dos escalones por debajo del manga. Sobre todo, ojo, sobre todo en el diseño de personajes. Y con Homura se nota un poco más, ya que Homura es uno de los personajes que Mashima mejor detalla en el manga. Ya saben, es como Rangiku en Bleach, donde Pierrot metía como un 50% más de presupuesto para dibujarla que a los demás personajes. Así que bueno, es una lástima. El diseño del anime es muy simple en comparación al manga y eso se nota desde la ropa hasta el rostro o el cabello. Lo que ojo, es una de las cosas donde Mashima se esmera más con ella. Pero bueno, como dije en un directo, evitaré decir esto en todos los videos. Porque al menos estoy convencido de que el anime estará permanentemente por debajo del manga en cuanto a dibujo se refiere. Así que quizá desde ahora en adelante solo lo mencione en casos puntuales. Pero bueno, si hay algo que quizá me molestó un poquito y que lamentablemente en muchos casos no tenemos como saber si es error de traducción del episodio o no. Ya que no tenemos una versión oficial de Eden Cerox subtitulado en español o con doblaje. Pero bueno, son especialmente los diálogos de Homura. Creo que su presentación como personaje en cuanto a diálogos estuvo muy por debajo del manga. Y sí, la idea no es ser hater, pero este es un manga versus anime, así que tengo que decirlo. Y es que sus diálogos eran un poco raros y muchas veces tanto en la expresión del personaje como en lo que decía, no se notaba si decía algo al aire o solo era un intento de comedia. Y esto no es algo menor. El hecho de que Homura piense en voz alta es uno de los rasgos más importantes del personaje y se cae en cosas como cuando le pregunta a Wise si es un tripulante de la Eden Cero. Ya que en el anime, incluso solo escuchando el audio en japonés, se nota como ella le pregunta directamente esto. Cuando la verdad es que esto debió ser como un pensamiento en voz alta, cosa que se apega más al problema que tiene el personaje. Y asimismo también tuvo un par de diálogos donde no se distingue si ella le está hablando a los demás o si está hablando para sí misma, cuando esto debería ser obvio, ya que ese es el chiste o la gracia del personaje viejo. Ahora bien, algo que me sorprendió es la escena de la pobre mina a la que convierten en piedra. De verdad, creí que iban a censurar esto de alguna forma y no tuvo nada de censura. Me sorprendió y creo que se manejó muy bien. Sobre la última aparición de Sister, pues me gustó. De hecho, me agradó el soundtrack y cómo manejaron la aparición y sobre todo el momento donde nos dan el primer plano del personaje, cosa que es el momento más importante de toda la escena. Creo que de verdad eso se manejó muy bien. Pero bueno, a pesar de lo que digo de Homura, no se trata de decir, uy, qué cagada que es la adaptación del anime, que es una basura y todo eso. Al menos a mí, me parece que la pifiaron con un hecho puntual dentro de un episodio. Pero en líneas generales, creo que la adaptación va bastante bien y de hecho, todavía falta para que recién lleguemos a la mitad de la temporada. Así que el anime tiene mucho material para potenciar y todo eso. En fin, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like. Así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.